Mi nombre es Karen Huamán y la colección es Tierras Tejidas. Por armonía yo entiendo algo relacionado a la tranquilidad, la naturaleza, al equilibrio en sí de texturas, colores de las tierras, de los diferentes paisajes que hay en el país. He tomado como referencia la montaña de siete colores ubicada en Cusco, el cañón de los perdidos de Ica, los salares de Cusco y tomando los colores que la misma tierra te propone. Ya sean los naranjas, los amarillos, los verdes. Yo lo he plasmado logrando tinturados en degradé, tinturados en verdes, en rojos, en diferentes texturas que tiene la tierra. Desde siempre he sido meticulosa en los diseños, colores, texturas, en los dibujos. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!